Ayer cuando pasaste Pero tus familiares sin querer me contaron Que esa tal prima tuya tiene un hijo de ti Y por favor te pido que me dejes tranquila Que ya mucho he sufrido como para seguir Sufriendo al lado tuyo y si me ves con otro No puedes decir nada pues de vos lo aprendí En cuestiones de amores ya tu me enseñaste Y entre los machistas eres buen profesor Por eso nunca vuelvas a criticar mi vida He sido buena alumna y aprendí tu lección Por eso nunca vuelvas a criticar mi vida He sido buena alumna y aprendí tu lección Quédate con ella y que sean felices La verdad les deseo de todo corazón Solo quiero que esa te ayude a olvidarme Déjame ser feliz te lo pido por favor Al fin y al cabo ya después de tantos años Por esa mujer tu me cambiaste a mi Pero yo al darme cuenta de tan vil desengaño Resolví con mis hijos irme lejos de aquí En cuestiones de amor Ya tu me enseñaste Y entre los machistas eres buen profesor Por eso nunca vuelvas a criticar mi vida He sido buena alumna y aprendí tu lección Por eso nunca vuelvas a criticar mi vida He sido buena alumna y aprendí tu lección Por eso nunca vuelvas a criticar mi vida Por eso nunca vuelvas a criticar mi vida